Es una vez más, por cerrarla con la palestra, por darme una otra cosa aquí. Gracias por ver el video. 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 Boires de Sants. ¡Gracias! 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 Se levanta los cabellos No me hagan descansos en los muros 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 No voy a darles canso ya a los muros No voy a darles canso ya a los muros No voy a darles canso ya a los muros ¡Gracias! 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 ¡Estoy brincando! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí que tenemos esto, no me gusta más. Y bien, este tema es de los Beatles. Y al que me puse la perruca diré que es el que me queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La meva que me veig reflexada en la teva lluvia, me la voré. Servir y acabar, despertar. 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 Y de los días de la canción De ser Lucha De ser Lucha De ser Lucha De ser Lucha Tu saca más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. No me puc estimar, si no me estás tan lluny, Sevilla, caball, no ets per tu. Sé molt bé que des d'aquest mar, jo no puc arribar on ets tu, però dins la meva cop de veig, no pots salvar la meva llum, no la m'aurir. Servil i acabar, pots per tu. Que no hi siguis al matí, dos llàgrimes es per tu, entre el teu lloc i el teu lloc i el teu lloc. Home, puc estimar, si de dins d'aquest lluny, Servil i acabar, pots per tu. Sé molt bé que des d'aquest mar, jo no puc arribar on ets tu, però dins la teva cop de veig, reflexada en la teva llum, Sim! Gracias. 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 José María. Joan. Miki. Miki. Una bravura. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la patrita, ya que paró! ¡De esta semana, tú no me gustas! ¡De esta patrita, grita, vaya por! ¡De esta semana, tú no me gustas! ¡De esta patrita, grita, vaya por! ¡De esta patrita, trita, vaya por! ¡De esta patrita, grita, vaya por! ¡De esta patrita, tú no me gustas! ¡De esta patrita, grita, vaya por! Gracias por ver el video.